No te perdono No consigo respirar Algún día ves que el día en que no estás Caigo hasta el día en que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene por debes la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca Es muy bien ya de ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos El odio que él te haga feliz La vida, buena, buena vida, eh Everyone across the world Men and women, boy and girl La vida, buena, buena vida, eh Vamos todos a ver La, 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 la Porque no hay otro momento La, 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 la En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de que... Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando